Hola y bienvenidos a mi canal, soy Noa y hoy me gustaría traerles un vídeo un poquito más personal hablando sobre un tema que tanto lo he hablado con compañeros míos como con clientes también mucha gente ha venido a preguntarme o a pedirme consejos sobre el tema y me gustaría tratarlo sin que nadie se sienta ofendido ni se sienta aludido eso que quede súper claro, es algo que dejo yo en el aire y sobre todo para reflexionar un poco todo esto viene porque un montón de gente ha tenido problemas con sus tatuadores por el hecho de que no les han dado una buena explicación, no les han dado las pautas a seguir o el trato no ha sido muy cercano en cuanto al diseño, la cura, todo ese tipo de temas no han tenido una buena información por parte de lo que es el profesional y es algo con lo que no estoy totalmente de acuerdo porque yo sé que a veces podemos elegir profesiones por el dinero que nos puedan dar porque está de moda, porque es guay ser eso o a lo mejor tienes mucha facilidad para entrar en ese campo por amor al arte, porque te satisface simplemente ver el resultado cuando tus clientes se van y los ves contentos y felices con lo que se han llevado todo eso está bien, todo es perfecto, da igual el motivo eso la verdad que no importa, a mí no me importa el motivo por el que te hayas metido a mí realmente lo que me importa es que seas profesional y hagas bien tu trabajo de que le des al cliente lo que es necesario sobre todo porque estamos hablando de personas, estamos trabajando con cuerpos con pieles y si no hay una buena explicación por parte del profesional si no hay una adecuada realización del trabajo si tu puesto de trabajo no reúne las condiciones todo eso son cosas que la verdad que te pueden fastidiar tu reputación y puedes fastidiar mucho a la persona y más teniendo en cuenta que estamos hablando de eso, de cuerpos, de personas y en una profesión en la que tu reputación es la que más va a decir de ti todo lo que hayas dejado atrás va a decir mucho de ti tanto todo el progreso que hayas obtenido y lo bien que vas y todo lo que hayas mejorado como también todos los fallos que hayas cometido no solo para machacarte sino también para aprender de ellos y no volver a cometerlos también es verdad que hablando de este tema hay clientes que pueden ser difíciles, ¿vale? no estoy hablando de todo pero hay algunos clientes que a lo mejor pueden tener un mal día o yo qué sé y sé que a veces es complicado tratar con la gente y cualquiera que haya trabajado cara al público lo sabrá perfectamente pero básicamente es eso algo que no debe pasar es que no informemos bien a nuestros clientes de que no haya un trato adecuado sobre todo el antes, durante y después por eso precisamente he hecho los vídeos que he hecho porque he visto mucha desinformación y haciendo cosas brutales o en muy malas condiciones y les aseguro a esas personas que si continúan aprendiendo no se estancan en esto no funciona y aquí me quedo sino que siguen avanzando con sus conocimientos con las cosas que van saliendo porque es una profesión muy cambiante y que siempre hay novedades estilos nuevos nuevas técnicas, productos verás que todo sale mucho mejor si ya te estaba yendo bien te irá mil veces mejor porque además la satisfacción de saber que has dejado un buen trabajo hecho y que van a hablar maravillas de ti es maravilloso date cuenta que cuanto mejor trates al cliente y mejor sea el servicio más te van a recomendar quizás a lo mejor esa persona en concreto no vuelva pero te recomendará a más gente y esa gente te seguirá recomendando trabajamos por el boca a boca básicamente y por toda la publicidad que hacemos de nuestro trabajo al igual que cuidamos nuestros perfiles en instagram o en redes sociales para que los tatuajes se vean bonitos para llamar a la gente y demás también lo que es el trato el lugar nuestro conocimiento todo eso también es súper importante y más cuando estamos hablando de que es sangre pueden haber infecciones pueden haber problemas si tú has hecho bien tu trabajo tu reputación te va a ayudar en ese tema tanto para ayudar a tu cliente con cualquier problema que haya podido tener porque tendrás la experiencia necesaria y habrás aprendido lo suficiente y también para cubrirte lo que son las espaldas porque si tú demuestras que todo ha ido como tiene que ir nada puede contigo con todo esto no quiero meterme tampoco en el trabajo de nadie vale porque a mí tampoco me gusta que se metan en el mío sobre todo porque yo tampoco soy perfecta y yo he cometido muchos errores pero gracias a todos esos errores que he cometido en el pasado o que me han podido ocurrir he aprendido cosas maravillosas y cada vez tengo ansia de aprender más cada vez me vuelvo más tiquismiquis me preocupo más por el cliente por los productos de saber que le estoy recomendando a mi cliente no solo por el dinero que me pueda llevar por ellos sino también porque sé que el producto es bueno y les va a ir bien o el tipo de curación que les recomiendo todo es un todo como suelen decir una imagen vale más que mil palabras así que con eso ya lo tenemos todo si nosotros mostramos lo que somos lo que sabemos y cómo actuamos da igual las palabras o las cosas que puedan decir de nosotros los hechos están ahí y bueno como ya decía este vídeo no es para ofender a nadie ni para que nadie se sienta de aludido ni nada simplemente es una opinión y es un consejo que me gustaría mucho darles porque amo este mundillo amo su gente y quiero que avancen y que cuando lleguen a un punto vean todo el camino que han dejado atrás se sientan orgullosos y se sientan bien consigo mismos porque no hay nada más bonito que como se suele decir trata a los demás como te gustaría que te tratasen a ti así que nada no quiero extenderme más espero que el vídeo este les sirva de algo les haya gustado si hay algún tema que les gustaría del que les diese información o que comentasen algún vídeo pueden dejarlo en la caja de comentarios si les gusta la información que voy dando pues suscríbanse que es gratis y nada un saludo a todos y que tengan un buen fin de semana goodbye ¡Suscríbete al canal!